No, además había todo un tema Antes de esta coreografía Porque estas coreografías o terminaban en beso O terminaban en cachetada Y todo el mundo decía Cómo es que va a terminar Esta coreografía que ya estaba Que por sí ya estaba Super hot Ya están haciendo por fecha Ellos tres, cuatro bailes Ya están ensayando absolutamente todo el día Miren el vestuario Además sumamente sensual El vestuario de los dos Cuerpaso de ambos Ha dicho sea de paso ¡Guau! Esa coreografía terminó en beso